Esa carita yo la vi hace tiempo Ya vivías en mis pensamientos Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor Justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios Si se le cae un ángel de arriba Porque tienes la cara Solo te faltan las alas Al corazón yo le tenía un chaleco antibalas Pero contigo no hace falta Tienes todo lo que me encanta Solo escuchas Yo a veces dudo que seas de carne y hueso La inteligencia artificial